Tonto, dale, dale. Vas a cumplir 50, ¿no? ¿En algún momento? Dentro de 14 años. ¿No te gusta hablar del tema? Sí, sí, lo enfrentamos. ¿Bustas mucho con eso, te veo en las redes? Sí, sí, yo estoy con eso. ¿Estás obsesionado con eso? ¿Te pega? Un poquito. ¿Por qué? Pero estoy bien. Pero la nota es a vos, Martín. Pero a mí me gusta saber de vos. Y bueno, juntémonos un día. Si no es por Adrián, no nos juntamos. No, no me pega. No, bueno, es verdad. ¿Qué nos pasa? Sí, tenés razón. Bueno. No, es raro tener 50, porque 50 tenía Jorge Marrale. Ese es el tema. ¿Entendés? Ahora tenemos nosotros 50. 50 tenía Fernando Bravo. ¿Entendés lo que te digo? Está bien lo que dices. Claro, nosotros tenemos 50. 50 tenían los médicos. De hecho, tengo una pantalla del orto atrás tuyo que me veo y me quiero cortar la chica. No, pero eso está buenísimo. No, bueno, pero 50 para eso, un temita. Sí, ¿cómo te pega? No, 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 la verdad que no. Está físicamente impecable. Me mantengo, nada, me parece que, nada, dignidad ante todo. Mucho tenis, ¿no? Uno tiene la edad, sí, uno tiene la edad de los proyectos. O sea, si uno tiene proyectos. Perfecto. Y yo creo que uno envejece cuando deja de aprender. Está bien eso. Cuando deja de tener curiosidad, deja de aprender. Y es responsabilidad de uno. Exactamente. Aprender, estudiar, formarse todo el tiempo. Dolina dice que envejecer es injusto y un hombre noble nunca se tiene que rendir ante esa injusticia. Bueno. Decí que es tuyo. Qué gracioso y culto. Yo voy a empezar a decir que es de Martín Bossi, no de oliva. Vamos a rematar y que me pongan y que congelen. Bien, perfecto. Es que me congelen. Bueno, y estás con el teatro, Martín, estás girando. Sí, estoy de gira, estoy de gira. ¿Y cómo estás con eso?